Kerley Ruiz es una de las modelos de redes sociales y creadoras de contenido para OnlyFans más conocidas en México y otros países. La estrella figura dentro del top 3 de las personalidades que más ingresos factura en OnlyFans, así como en otras aplicaciones. Pese a lo anterior, Kerley se retira de Instagram. Ha resultado bastante preocupante para los millones de seguidores de la originaria de Monterrey, Nuevo León el buscar a la escultural mujer en Instagram y no encontrarla. Cada vez son más frecuentes las leyendas de esta página no está disponible. Es posible que el enlace que ha seguido sea incorrecto o que se haya eliminado la página. Desde hace cuatro meses Kerley Ruiz estaba tallando con su perfil oficial en Instagram. La cuenta verificada donde acumulaba millones de seguidores de pronto dejó de visualizarse. Ante lo sucedido, la modelo de 22 años informó que estaría compartiendo contenido en Facebook. Sin embargo, para el 31 de agosto anunció con emoción que tenía una cuenta alterna en Instagram. Muchos rápidamente comenzaron a seguir a la regia en su cuenta alterna en la red de la camarita, pero el gusto les duró poco, pues el 5 de septiembre Kerley difundió en Facebook un mensaje donde anunciaba con pesar que le habían quitado también su cuenta de Instagram alterna. Así es como desde entonces la mexicana ha conseguido reabrir nuevos perfiles, pero con poco éxito. Debe quedar por entendido que el contenido sugerente y muy atrevido que Kerley Ruiz publica en fotos y videos podría entrar en el contenido que infringe las nuevas normas de Instagram. Por esto es que se le estarían amonestando sus perfiles. Algo similar le ocurrió en su momento a la influencer y empresaria Sol León, quien tuvo que limpiar su contenido para intentar recuperarla. Esta es una política que también estaría poniéndose en práctica en Facebook, así que el atrevido contenido que caracteriza a Kerley podría verse limitado en la red social principal de Meta. Esta serie de regulaciones que se están haciendo en redes sociales buscan controlar la proliferación de contenido engañoso, con exceso de carga sexual, violento o de bullying. Por lo tanto estas normas en cierta medida chocarían con el contenido sensual de Kerley Ruiz, lo que le ha estado implicando amonestaciones y de reincidir podría hasta perder totalmente su cuenta. Es por todo esto que seguramente la influencer y modelo podría verse afectada en sus ingresos, pues buena parte de sus campañas publicitarias y proyectos serán promocionados a través de Instagram. ¡Gracias por ver el video!